Ceñitos, no se preocupen. No nos vamos a rendir. Voy a solucionarlo. ¡Vamos a solucionarlo! Pero ¿cómo, Maricucha? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Si es él el que tiene la sartén por el mango. Algo se me va a ocurrir, pero no se va a salir con la suya. Pero hasta que eso pase, ¿qué hacemos? Tendremos que hacer los menús por nuestra cuenta. Pero ¿quiénes nos van a comprar? Mejor regresamos al puesto del mercado. ¿Cuál puesto? Si ya lo perdimos. No nos vamos a ir de aquí, Maricucha, hasta tener una respuesta clara. ¿Se soluciona? ¿Sí o no? Así es, Maricucha. Necesitamos una respuesta. Ceñitos, les juro que yo me voy a encargar de que Menús Maricucha siga funcionando. Así que no se preocupen, de verdad, confíen en mí. Pero Maricucha, de verdad, calma, calma. No les quiero que tengan calma. No se preocupen. Pero va a trabajar juntos para que nos nos guste. No necesitamos. Nos vemos en la universidad, en la playa. ¿Qué es loco? ¿No te parece? Sí. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a recoger unos sílogos y unos documentos que presenté. Ahora eres el primero en saber que soy alumna oficial de la facultad. Bueno, bienvenida. Gracias. Ahora nos vamos a ver más seguido. No creo. Voy a dejar la universidad por un tiempo. Por eso vine a hablar con Arbizú. No voy a poder ser su jefe de prácticas. ¿Por qué? En dos semanas me voy a Londres. Necesito cambiar de aires. Qué buena noticia. Que te vaya súper bien, Renato. Muchas gracias. ¿Y tu familia? Por eso estás así. Debe ser muy triste dejar a tu hijita, ¿no? Disculpa. Pero, ¿por qué no le contestas a tu esposa? Debe ser algo de tu hijita. Mira, no pasa nada, Renato. De verdad, si quieres me voy. Que te vaya súper bien en tu viaje. No es lo que tú crees. Pero te está llamando tu esposa. Seguramente salgo de tu hijita. Mira, Renato, no quiero que te hagas ideas conmigo. Yo no salgo con gente casada. Podemos ser amigos. Me cae súper bien, pero hasta ahí nada más. A ver, yo no estoy casado. Y la niña que viste en la playa no es mi hija. Es mi hermanita Vania. Pero ella dijo papá bien claro. Es una historia muy larga. Entonces, ¿por qué no contestas? ¿Y a este qué bicho le picó? ¿Por qué no me contesta las llamadas? Vino Renato para contarme sus penas, sus desgracias. Pero no te preocupes, ¿ah? Hablé con él y te lo despaché. Para siempre, ¿ah? Le dije las cosas en la cara. Le dije la verdad. Y bla, 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 bla. ¿La verdad? ¿Qué verdad, Vicente? ¿Qué le dijiste? Que te fuiste de fiesta con rulitos. Más guapo, alto. Colorado de rulitos, chapado. No, Vicente. Espero que le hayas dicho que fuimos a acompañar a los chicos a su fiesta de promoción. Eso le dijiste. ¿Para qué tanto detalle? Si ellos no son novios, tú les terminaste. Seguro les ocaso el espeso del Vicente. Que yo estoy con Domenico. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a creer eso? ¿Y yo por qué estoy pensando en Renato? Si lo que tengo que llamar es a Teté y a Fernanda para que me ayuden a solucionar todo esto. No, yo no puedo dejar las cocineras abandonadas. Mira, a mí no me gusta que me tomen el pelo. La niña te dijo papá y en la que te está llamando su esposa Maricucha. No, no, no. Maricucha es mi ex. Nos íbamos a casar. Pero le oculté lo de la beca y se molestó. ¿Le molestó que te vayas? No. No. Yo fui con ella a Londres. Postulé como casado no estándolo. Y luego la presioné para casarnos sin que ella supiera nada. Ok. ¿Y la niña? Es mi hermana, Bania. Ella quiere bastante a Maricucha. Y bueno, no me quiere ver con otra persona si no es con ella. ¿Las cosas con Maricucha se pueden solucionar? No lo sé. No lo creo. Yo le mentí. Le oculté lo de la beca y... Ahora las cosas ya son demasiado tarde. Y ella ya está saliendo con otra persona. Perdón. No quiero asustarte con lo que te estoy contando. No, no te preocupes. Todos tenemos una historia y... Y cometemos errores. Pero para eso estamos, ¿no? Para aprender. Gracias. Siento que era necesario que se lo pueda contar a alguien. Y gracias por preguntar también. Tete, escúchame. Algo muy grave ha pasado en la empresa. Ay, no, no. ¿Qué? No me digas. ¿Otra vez somos pobres? ¿Nos han vuelto a desfalcar? Ay, no, no es eso. Tete, Gregorio despidió a todas las cocineras. No podemos permitir que se cometa algo injusto. Su familia se van a quedar sin nada. Ah, era eso. No, que digo que por qué he hecho eso, ¿ah? ¿Qué le pasa? Eh, no, no puede tomar decisiones sin informarnos. Eso mismo digo yo. Pero mira, no te preocupes. Yo voy a hablar con Fernanda y lo vamos a solucionar. Yo sé lo que es quedarse sin trabajo y no lo voy a permitir. Esas señas no se van a quedar sin su empleo. Ay, gracias, Tete. Sabía que podía contar contigo. No te preocupes. Yo hablo con Nanda y vamos para la oficina a solucionarlo. ¿Qué se ha creído, ah? ¿Tomar decisiones a nuestras espaldas? Gracias, Dios mío. Gracias por escuchar mis plegarios. Señitos, no se preocupen. Están viniendo Fernanda y Tete. Las hijas de Don Toñito. Ellas van a ayudarnos a resolver este tema. Así que con calma. ¿Fernanda? ¿Tete? Paciencia y fe. A mí me gusta escuchar. Y discúlpame por ser tan preguntón. No te preocupes. Bueno, ya me tengo que ir. Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado. No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí. Mírame y no tengas miedo, mi amor. ¿Tienes algo que hacer? No. Perfecto. ¿Entonces estás listo para la despedida? Mira, lo que vamos a hacer es que yo me voy a hacer pasar por tu novia para que tu ex nos vea y se muera de celos. No, no, no. ¿Por qué yo le haría eso a Mari? Es una broma. Ahora sé que eres un buen chico. Lo que sí no es broma es que me morbo de hambre. ¿Qué te parece si vamos a comer algo mientras conversamos? Ok, vamos. Qué bonito, ¿no? Cuando te puedes quedar en silencio, se lo escuchas al mar. Sí, es bonito. Sí, es bonito. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Haciendo qué? Nada. Vivir el momento. ¿Disfrutar la vida? Sí, ¿no? Qué aburrido. No, no digo eso. Hace mucho no lo he pasado muy bien. Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado. No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás... ¿Sigues pensando en tu ex? Perdón, me perdí. ¿De qué estábamos hablando? No, de nada, no te preocupes. ¿Sigues enamorado de tu ex maricucha? Sí, creo que sí. No sé, me parece raro. Siempre he compartido todo con ella. Y mira, ahora estoy hablando con otra persona que no es ella. Ah, sí. O sea, ¿estaban totalmente desterrados al mundo? ¿No te dejaba tener amigas o algo así? No, no. Me gustaba pasar tiempo con ella. Ahora ni siquiera le contesto el saludo. Ay, qué pena que hayan terminado así. Pero sean amigos. Lo peor que puedes hacer es guardarle resentimiento a alguien que amaste o que te amó, supongo. Libérate de los malos recuerdos y acuérdate de lo bonito. Tienes toda la razón. No tengo por qué guardarle resentimientos a Maricucha. Ella ha sido la persona que más he querido en mi vida. Bella y bonita noche Cuando nos conocimos Y yo cerré los ojos Pensando que era un sueño Queira dinero sin cuenta. Habla Arriba Queira Queira Arriba ¡Gracias!